Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente te informamos con los sucesos más importantes sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. El régimen de Nicolás Maduro insiste en armar su nuevo show y esta vez es en contra de la aerolínea TAP-I Portugal, que transportó al presidente interino de Venezuela a quienes acusan de haber aceptado un supuesto documento falso de Juan Guaidó. Es por ello que el régimen estaría evaluando la suspensión permanente del permiso del servicio aeronáutico de la empresa. Esto se parece mucho al caso de Confiasa, que por cierto fue muy cuestionado por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien en su momento insistió en que era una irresponsabilidad dejar a la deriva a los pasajeros que habían adquirido sus boletos para realizar sus respectivos viajes. Pues lo mismo es lo que estarían buscando hacer ellos con esta medida en contra de la aerolínea, pero al parecer, cuando el régimen se pone del otro lado de la baranda, la cosa no les parece tan mala. De inmediato te detallaremos estas y otras noticias de interés, así que no te muevas ni un segundo y acompáñanos a conocer la información más sonada del día. Tampoco olvides apoyarnos y seguirnos diariamente. De inmediato comenzamos y lo haremos contándote que el ministro de Transporte del Régimen, Hipólito Abreu, informó que se inició una investigación en la aerolínea TAP Air Portugal por supuestamente permitir el abordaje del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con una identificación falsa. Abreu indicó que envió un documento a la Organización de Aviación Civil Internacional, o AXI, en el que expone las supuestas irregularidades cometidas por la aerolínea. También amenazó con imponer multas, sanciones y suspensiones temporales y aseveró que para nosotros estas violaciones ocurridas se muestran como una grave vulneración no solo a los derechos internacionales, sino a las solicitudes que hemos hecho a los diferentes países del mundo para que hagan métodos de seguimiento mucho más estrictos. Más tarde, el mismo ministro de Maduro detalló que comisionó a los representantes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, para que mantengan comunicación con las autoridades de Portugal e investigar el trasfondo del hecho que ocurrió el pasado 12 de febrero y así evaluar realmente esto. ¿Fue un hecho ocurrido en el marco de una serie de procedimientos irregulares que se está viviendo en Portugal? ¿O fue un hecho puntual ocurrido específicamente en un vuelo? Así lo apuntó. Por su parte, el gobierno de Portugal consideró la suspensión de la aerolínea TAP como un acto hostil. Esto es completamente infundado e injustificado. Así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Santos Silva. El ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Santos Silva, se aseguró este martes 18 de febrero que la decisión del gobierno venezolano de Nicolás Maduro de suspender las operaciones de TAP no cuentan con ningún tipo de justificación. El funcionario aseguró que es una medida inconcebible en un Estado que quiere seguir el Estado de Derecho. Es una medida que atenta contra los venezolanos y es un acto hostil para Portugal, un país que se ha caracterizado por la capacidad de hablar con todos. Esto es completamente infundado e injustificado. No veo ningún tipo de justificación, ya sea por la historia de TAP en Venezuela, por lo que TAP ya ha dicho y porque no hay evidencia. No se han presentado pruebas para analizar de manera objetiva el caso, aparte de unas alegaciones, dijo Silva. Indicó el canciller, Augusto Santos Silva, de acuerdo a las declaraciones al medio portugués observador, que la reacción del gobierno venezolano es un acto hostil para Portugal, que no ha hecho nada más en la relación con Venezuela que contribuir para que los venezolanos puedan superar la crisis política y económica en la que están inmersos. No hemos hecho nada más que buscar ayudar. También reprochó que se suspendiera por 90 días las operaciones de la aerolínea TAP. Se tomó una decisión. Tomar una decisión sin escuchar, en este caso, a la aerolínea penalizada es inconcebible. Recordemos que la tarde del pasado lunes el régimen dictador de Venezuela decidió suspender por un laxo de 90 días las operaciones en el país de la aerolínea TAP a ir Portugal por incumplimiento e irregularidades en los procedimientos internacionales. La información la dio a conocer el ministro para el transporte, Hipólito Abreu, en su cuenta en Twitter, arroba Tupamaro y Poli. Debido a las graves irregularidades cometidas en el vuelo Tamanaco-Perú-173 y en apego a la normativa aeronáutica civil nacional, se suspende por 90 días las operaciones de la línea aérea TAP hacia nuestro territorio, como medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional de Venezuela, así lo escribió el funcionario en la red social. Sí, así es. La dictadura de Nicolás Maduro suspendió las operaciones de la aerolínea portuguesa TAP en Venezuela por 90 días y además acusó a esa compañía de haber permitido viajar con explosivos a Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, quien se encuentra detenido arbitrariamente por el chavismo. La aerolínea TAP ha sido suspendida por 90 días en razón de las graves violaciones de la normativa de la aeronáutica civil venezolana, sin menoscabo de las multas y procedimientos administrativos a que hubiera lugar. Venezuela se respeta, agregó la vicepresidenta Delsi Rodríguez también a través de la red social. El pasado martes, el opositor Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino de Venezuela, arribó a Caracas junto a su tío, Juan José Márquez, en el vuelo TP-173 de TAP. El régimen de Nicolás Maduro dijo ese mismo día que el tío de Juan Guaidó, quien se encuentra detenido arbitrariamente por la dictadura, transportó en ese vuelo explosivos sintéticos, chalecos, antibalas no declarados y un plan redactado en inglés para cometer atentado en el país. Tras ser enviado a los tribunales chavistas, fue imputado por supuestamente portar materiales explosivos escondidos en varios objetos. Su defensa tildó el caso débil montaje. Este tipo de fallas atentan contra la seguridad aeronáutica, así lo dijo Abreu. Para nosotros esto es un elemento de mucha preocupación, toda vez que en los últimos tiempos el sistema aeronáutico nacional ha trabajado mucho para mejorar lo que son nuestros niveles de seguridad, añadió. Guaidó rechazó el pasado sábado las acusaciones contra su tío y advirtió que es imposible colocar material explosivo en una línea comercial europea. También repudiaron las acusaciones la propia TAP y el gobierno de Portugal, que acusó al régimen de intentar presionar al presidente interino con la detención de su tío. TAP, fundada en 1945, ofrece vuelos a 93 destinos, incluidos Venezuela, donde existe una importante comunidad lusitana. Actualmente forma parte de la alianza Star Allian, junto a otras 26 aerolíneas que operan más de 18.000 vuelos cada día. La semana pasada, luego de que Diosdado Cabello asegurara que Márquez fue detenido por transportar explosivos en el vuelo en el que presidente interino regresó a Venezuela, la aerolínea portuguesa TAP le respondió al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Es imposible viajar con explosivos en nuestros aviones porque tenemos sistemas de seguridad que los detectan. En las normas de TAP y de todas las aerolíneas aliadas a IATA, no solo está prohibido viajar con explosivos, sino que la lista incluye baterías. Así lo manifestó un representante de la compañía portuguesa, de acuerdo con lo consignado por la patilla. También se manifestó el gobierno portugués a través del ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, quien aseguró que las denuncias de la dictadura chavista no tienen ningún sentido. El diplomático luso señaló que la detención de Márquez no es más que una manera de intimidar al presidente Juan Guaidó. Por su parte, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa condenó los ataques de la dictadura chavista contra su nación, un país con equilibrio y capacidad para hablar con todos. La TAP no comprende las razones de esta suspensión. Así reaccionó afirmando que se veía perjudicada por una medida que perjudicaba a sus pasajeros y lamentaba no haber tenido la oportunidad de defenderse. La comunidad de emigrados portugueses en Venezuela representa entre 300.000 y 400.000 personas y TAP es una de las pocas compañías extranjeras que mantiene sus operaciones en el país. La mayoría de las líneas empezaron a suspender sus vuelos en el 2012 cuando el gobierno comenzó a retasear a las compañías los dólares a cambio de los bolívares que recibían por la obligación de vender pasajes internacionales en moneda venezolana. Esto parece más una intención del régimen de devolver, de algún modo, un poco de las sanciones que ha recibido de parte del gobierno de los Estados Unidos, quienes les han prestado todo su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para tomar medidas que presionen a los integrantes del régimen a ceder voluntariamente el poder. Esta medida del régimen viene en contraofensiva justo cuando Donald Trump anunció la inclusión de la empresa petrolera estatal Rosneft a la lista de sancionados por dar apoyo a la dictadura de Venezuela y específicamente a Nicolás Maduro. Ya veremos cuáles acciones causan más efecto si las tomadas por el gobierno de Donald Trump contra Rusia, uno de los aliados más fieles al régimen o, si lo es, la medida de restricción que Nicolás Maduro quiere imponer a la aerolínea europea. Mientras tanto, nosotros como siempre le haremos seguimiento a las noticias más importantes para traértelas de primera mano. No olvides apoyarnos, compartir y comentar y nos vemos próximamente en otro video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 Chao.